Hola, bienvenidas a este su canal Notas Glamour, mi nombre es Gloria, en esta oportunidad les traigo un video en colaboración con una chica que se llama Andrea Betsame, abajo en la cajita les dejaré el link. Me imagino que por el título del video se estarán preguntando, pero uy, ¿qué hace este video en el canal de Gloria que es de glamour y decoración? Bueno, con esta chica hablamos de hacer una colaboración, pero cuando fui a mirar bien su canal a profundidad, me di cuenta pues que nada que ver con el mío. Entonces yo decía, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y también vi que era una chica que le gustaba hacer vlogs y que tiene mucho humor. Entonces, a raíz de un libro que yo me estaba leyendo, pues decidí, yo fui la que le propuso y le dije que porque no tratábamos el tema de vida después de la vida, yo hacía como la parte seria y ella como la parte chistosa. Entonces, bueno, por eso es el video y aquí se los traigo, espero les guste. Este es un video más de charla, son conceptos muy personales, nada que ver con lo religioso, respeto la religión de cada uno. Sí creo que hay un Dios supremo que es el mismo de todos, llamémoslo como lo llamemos, pero bueno, eso dejémoslo aparte. Espero no ofender susceptibilidades y aquí les cuento. Bueno, la idea era como tratar el tema de qué pasa después de la muerte. Es un hecho que para todos eso es como, para todos nosotros eso genera incertidumbre y la incertidumbre nos genera inestabilidad. A muchos más que a otros, ese que abra al otro lado nos da mucho miedo. Bueno, y eso viene sobre todo de las creencias que le han infundido a uno en la casa a los papás, de un Dios castigador o de que lo que hace aquí lo pagas allá. Y puede que no tengan, no estén del todo equivocados porque yo pienso, como les digo, esto es personal por lo que he leído y por lo que yo creo, que uno sí, dependiendo de cómo viva muere, o sea, está en el otro lado, pero Dios no es un Dios castigador ni inhumano ni... No, lo que pasa es que cuando uno muere toma conciencia de todo lo que hizo en su vida y si lo que hizo en su vida no fue bueno, ese tomar conciencia hace que uno sufra, pero no porque Dios le inflinja el dolor, sino porque uno mismo se da cuenta y ese tomar conciencia hace que uno evolucione hacia él, hacia, ¿cómo lo llamen? Dios, la luz, ya ve, no sé. Ese tomar conciencia hace que uno evolucione porque ahí es donde uno se da cuenta de en qué se equivocó, de cómo tenía que haberlo arreglado, de qué daño le hizo a las personas, de qué generaba uno con sus palabras, con sus actos. Según lo que yo he leído, cuando uno muere uno no se desconecta de la gente y ese cuento de que uno no puede llorar sus muertos porque no los deja como ascender hacia Dios, no es tan así, o sea, tiene algo de cierto, pero se supone que la gente cuando muere su espíritu es consciente de que murió y se da cuenta de lo que está pasando. Para uno como espíritu debería ser muy triste uno ver que no se le dio nada a nadie sabiendo que de pronto culturalmente en su familia lo normal era el otro, porque hay culturas donde lo que se hace es fiesta y, bueno, lógicamente lo que yo he leído es que el espíritu viene y nos acompaña a ese dolor, lo que pasa es que no es un acompañamiento físico ni a veces por el mismo dolor lo podemos percibir, tendríamos que estar como en un nivel espiritual muy alto para percibirlo, por eso cuando la gente les diga o creo yo pues que espíritus que se comunican con los muertos tienen que ser personas con un nivel espiritual muy alto, eso no puede ser la que dé carta, la que cobra por el servicio, no, no, yo no creo que empezando por eso, que vuelva al negocio esa habilidad o ese don, ya, yo creo que ahí lo pierde o es mi impresión personal, por eso creo que es tan difícil. Si creo que ellos vienen y lo acompañan a uno en su dolor y lo tratan de ayudar, pero llega un momento en que si el dolor pasa mucho tiempo, o sea, pasan muchos meses y uno sigue en esa cosa y en esa tristeza, ellos también tienen que seguir su camino, porque ellos no mueren, ellos cambian, ellos se transforman a un espíritu y allá también hay metas y cosas que tienen que lograr, que no lograron aquí, entonces ellos no se pueden quedar estancados acompañándote en tu dolor. Lo que yo he leído es que estos espíritus de personas que nos aman nos acompañan en los momentos felices y en el dolor, vienen cuando hay fechas especiales para uno o para ellos, lo que pasa es que uno no los ve, ellos le ayudan a uno, pero no porque ellos realmente ayuden, sino que pueden de pronto hacer una especie de intersección por uno, más no es que logren mucho más de lo que uno logra directamente con Dios, o sea, de pronto ellos tienen un pasito más cercano, porque uno también es espíritu, uno adentro tiene espíritu y el que tiene que estar conectado con Dios es uno, y el que hace milagros es Dios, y el que te realiza tus cosas es Dios, nunca ni un ángel, ni un espíritu, nadie, solo Dios. Entonces, como estábamos hablando, a veces cuando la gente se queda en ese dolor y en esa tristeza por demasiado tiempo, ya llega un momento en que ellos se frustran y dicen, no más, yo tengo que seguir, no me enfocar aquí consolando a mi mamá ni a mis hermanos, o sea, y a veces como dolientes decimos, yo me quiero morir, es que él se murió, pensando que si morimos estaremos al lado de ellos, y no es así, porque cada uno tiene su espacio evolutivo, y si ellos murieron en una alegría y en un proceso más alto que uno, y uno está atrasado en esa tristeza, en ese dolor por la vida, en ese desasosiego, no tiene el nivel espiritual de ellos, y es como si uno estuviera en la universidad, no va a estar en el mismo grado que ellos, entonces hay que tener cuidado con eso, porque la solución cuando a uno se le muere un ser querido no es morirse con él, hay que llorarlo y hay que hacer el duelo, eso sí hay que hacerlo, y ese ser querido te va a acompañar en ese duelo, pero no te puedes quedar ahí, porque tienes que vivir para ti y también para los demás. Esa es como mi opinión personal, no quiero hacerlo muy largo, a quien le interese de pronto referencia de este tipo de temas, tengo un libro muy bueno, pero no lo quiero dejar aquí, porque no quiero hacer propagandas ni nada por el estilo, más bien internamente yo les escribo el nombre a la que necesite, espero les haya servido, les haya gustado eso, cortico porque si no aquí a mí me dan cuerda y yo me siento a hablar. Muchas gracias, espero que vayan y visiten el canal de Andrea, y nos vemos, suscríbanse y vean mis otros videos, chao.